Lo viste en mis recuerdos, ¿no? ¿Cómo estás mi querido Nemesio Delgado y el buen vivir? Hoy, bueno, para muchas personas que son muy susceptibles al tema, se les sugiere discreción. ¿Por qué? Pues con tus tacos de tarántula. Sí, hombre, hoy vamos a hablar, vamos a... Las delicias de Nemesio ahora son... No, 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 justo lo contrario. Justo lo contrario, es que ya ves que te veo la sección de las delicias del chef. Sí. O las no delicias entonces de... Ojalá y el chef nos esté viendo para ver qué opina, pero este... Vamos a comenzar hoy hablando acerca de los chiles en nogada, ¿no? Ahora están... Digo, prácticamente en cualquier restaurante dentro del menú aparece el chile en nogada. Se ha extendido la temporada gratamente, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, prácticamente en cualquier restaurante hay chile en nogada, ¿no? Claro, sí. Y prácticamente en cualquier... ¿Era por qué? ¿Por la nuez? Sí, ¿verdad? Por la nuez, pero vas a ver que no tan solo por la nuez. Ok. Pero a lo que voy yo, a lo que quisiera ir, si tú me permites, mi querido Jorge. No, perdón. No te dejo empezar. Ya me cae, ahorita me van a regañar aquí en el auditorio, vas a ver. Que bueno, uno de los platillos más emblemáticos de la cocina mexicana, un platillo muy tradicional y demás, en mi concepto, se ha prostituido un poco, ¿no? Prácticamente en cualquier restaurante te dan chile en nogada y es cualquier chile relleno al que le añaden un poquito de crema de nuez y unas granaditas. Es un chile simi. Sí. Más barato. Sí. Además, dentro del menú, el chile en nogada es un platillo caro, ¿no? Pero, ¿por qué ha proliferado tanto? Porque, bueno, el chile en nogada sí te permite tener mucho margen, ¿no? Pero, bueno, si tú eres un conocedor, si te gusta comer bien, si te gusta la tradición y demás, bueno, pues lo que tienes que exigir son ingredientes originales, ¿no? Y en torno al chile en nogada hay muchos ingredientes que son insustituibles. Hoy vamos a hablar acerca del chile poblano. El chile poblano es un chile muy especial. Es un chile que llega a medir hasta 18, 20 centímetros. Por eso, por eso se puede, se puede rellenar, ¿sí? Es un chile que el 70% de su producción se cosecha en los meses de otoño e invierno. Ahí está otro factor por el cual la estacionalidad, la estacionalidad del chile en nogada. Es un chile rico en vitamina C y es un chile que tiene, entonces, el ingrediente que hace que los chiles piquen se llama capsaicina, entonces, tiene un contenido de capsaicina medio, no es un chile necesariamente picoso, pero hay algunos. De repente te sale algún bravo. Efectivamente, ¿no? Entonces, el sabor de este chile es muy particular. Para mi gusto es un sabor un poquito, o muy apimientado, sabe mucho a pimiento, ya se te está haciendo agua a la boca. Muy buena, sí, la verdad es que sí. ¿Eh? No me estás albureando. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A mí me refiero a los chiles en nogada, sí. Este, no, no soy muy malo yo para los chiles. No, no, señor Demesio, esto es la antítesis de su servidor. No, ¿qué pasó? Es toda finura. Tampoco, tampoco. No, yo soy un barrio. Entonces, lo que hay que exigir, ¿no? Es que por lo menos, que por lo menos el chile en nogada, pues que tenga chile poblano, ¿no? Es un platillo complicado de hacer porque combina dulce con salado. Entonces, cuando no predomina lo dulce, predomina lo salado. Ese equilibrio, ese equilibrio armónico con esas tonalidades de sabor son las que hay que buscar en un chile en nogada. Y cuando te sirvan un chile relleno que no sea chile poblano y que lo manejen como chile en nogada, pues hay que reclamar. Gato por liebre, ¿qué chile utilizan? Pues cualquier otro chile, este, diferente, ¿no? Chile ancho. Este, ve nada más el tamaño y la forma del chile poblano, ¿no? Entonces, hay que tratar de preservar la tradición. Está bien que culinariamente, digamos que la cocina sea un medio de expresión. Pero si te dicen chile en nogada, hay que exigir lo auténtico, lo correcto, ¿no? Sí, pues sí, como bien dices, es caro, ¿no? Si te dan otro chile, está bien, si es el chile del chef, fulanito, etcétera, pero si te dicen chile en nogada, hay que buscar lo tradicional, ¿no? ¿De acuerdo? Claro. Bueno, vamos a otro tema por ahí, los tacos de tarántula. Perdóname, otra buena interrupción. Te pregunto, Paco Hurtado, si conoces dónde hay un lugar que sirva chiles en nogada, como debe ser, en Monterrey. Ah, no, no, en Monterrey, no, no sé decirlo. ¿Aquí sí, aquí en la Ciudad de México? Mira, hay un restaurante en la carretera Toluca que se llama Íntimo, que es de cabrito y todas estas cuestiones. Ahí hay uno de, es uno de los chiles en nogada más ricos que he probado. Acabo de probar otro en Casa Reina, en Puebla, y pues obviamente ahí respetan todo el tema de ingredientes y demás. Y me pareció también muy bueno, ¿no? Pues vente para acá, mi Paco, ¿no? Así es. Pero seguro debe de haber lugares, que cheque bien la autenticidad de los ingredientes, ¿no? Perfecto. La nogada, la granada y pues el chile. El chile, que sea chile poblano tiene que ser. Así es. Muy bien, mi querido. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de los tacos de tarántula. Hubo una noticia a mediados del mes de agosto que sacó a relucir el tema de los tacos de tarántula. En los lugares o en el lugar en donde estaba, en donde se vendía este platillo, lo manejaban como platillo gourmet prehispánico. Yo traté de buscar, y a ver si alguien del público nos puede ayudar, ¿verdad? Si efectivamente el tema de las arañas o el tema de las tarántulas era parte de la dieta prehispánica, o tenía algún tipo de historia y demás, pero por el momento, por el momento, aún no tengo ningún fundamento en ese sentido. El caso es que en el mercado de San Juan hay un restaurante que venden carnes exóticas, que venden escamoles, chapulines, todo este tipo de cuestiones, y tenían el taco, el taco de tarántula, ¿no? Taco de tarántula. Valía el taco 500 pesos, y digo valía porque fíjate que la tarántula que estaban utilizando para hacer los tacos, es una tarántula cadera roja, que es una especie en extinción. Ah, dale. Entonces llegó Profepa. Llegó Profepa, diría Sergio Mayer. Correcto. Llegó Profepa y incautó todas las tarántulas que estaban procesando. El argumento del lugar es que ellos las conseguían de un criadero que estaba en Veracruz, en el estado de Veracruz. Pero en este momento, o en el momento de la inspección, no tuvieron forma, no tuvieron forma de demostrar de dónde venían, ¿no? De demostrar el origen y fueron incautados. Desconozco si todavía estén a la venta o no estén a la venta. 500 pesos cada uno. La tarántula viva la meten al refrigerador durante 3 minutos, así ya la tarántula se muere. La sacan, la hierven en mezcal y en agua con sal, una mezcla que hacen ellos particularmente. La hierven, la sacan, la vuelven a hervir en otra mezcla, además de verduritas y este tipo de cuestiones. La sacan y son flameadas, ¿no? Y, bueno, pues como veíamos en la fotografía anterior, está la tortilla, el aguacate y la tarántula arribita. El único registro que sí encontré respecto de arañas, en Camboya, por ejemplo, en Camboya sí hacen araña frita y es un plato muy socorrido allá en África, ¿no? Como los tacos de pastor, ¿no? Ok, sí. Según leí en alguna reseña de gente que la probó, fue que sabía entre pollo y bacalao, o sea, saladito y pollo. Y que lo único desagradable es que, a pesar de los dos hervores y demás, y que les retiran los pelitos, que los pelitos se quedan en la lengua. Híjole. Pues sí. Pues sí. Híjole. Yo creo que sí valdría la pena probarla una vez en la vida, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Pues sí, sí, sí. Y quiere que sea, me imagino, como crocante, como este, ¿no? Sí, sí, fíjate, los, este, los chapulines, este, también son, este, así, este, tostadito. La alacrán, están, este, están aquí. Alacrán, sí, y ya hemos platicado de eso aquí. Ni loca, como ni araña frita, dicen. Sí. Bueno, y hay otro, a ver, Palabuchini, si te animas al siguiente. Que estos arácnidos y todo lo que son los insectos son ricos en proteínas, ¿no? Y bueno, ¿y qué les parece un helado de taco al pastor? ¡Ah! Helado de taco al pastor. De taco al pastor. Fíjate, hay tres, tres vertientes de este platillo. Por un lado está la propuesta de World Food en Facebook, que generó toda la polémica, ¿no? Entonces, un, un organismo. Por otro lado está, en Ciudad Juárez, Chihuahua, supuestamente, este, hay un lugar en donde los venden. Y también leí otro lugar en Tuxtepec, ¿no? Entonces ponen los ingredientes del taco al pastor, ponen el taquito al pastor, ya con cilantro, cebollita, salsita, todo. Hoy día de tacos al pastor. Sí. Tengo cita hoy en mi taquería de confiar. En una cama congelada, lo ponen, le echan leche, por ahí puse el video, no sé si, míralo, ahí está, ahí está el taquito. Este, hay una cama congelada abajo, le echan leche, ¿no? Y empiezan a batir todo el mejunje, ¿de acuerdo? Como que no se me antoja la... parece una crepa, ¿no? Más bien. La crepa es siempre como postre, ¿no? Bueno, hay de esos helados que han estado, construyeron de modo un tiempo los helados fritos. Helados fritos. Ahí este, compartía justamente en nuestro... Pero sí, es lo dulce. La verdad, como que no se me toca. Sí, claro. No, los helados fritos, pues sí, son dulces exactamente. Ahí lo tienes, mira, mira, la elaboración es este, digo, para llegar a hacerle, para que tenga la consistencia de helado. Y bueno, aquí lo que yo quisiera comentar con ustedes es que, bueno, estas dos cuestiones, tanto los tacos de tarántula como el helado de taco al pastor, este, si los buscan ustedes van a tener que recurrir a sitios en donde la palabra gourmet aparece, ¿no? Tacos gourmet, helados gourmet, en fin. Ya también se prostituyó el... Yo les pregunto, ¿no? Si gourmet nos infiere comida exquisita, elaboración refinada, calidad de ingredientes y formas de preparación, y la respetable recolección y elaboración de los insumos, yo sí les preguntaría a ustedes si realmente este tipo de comida debería de clasificarse como gourmet. Pues no, no, más bien este, exótica, ¿no? Si esto no tiene que ver con lo gourmet, no hay refinamiento. Claro que no. Un vaso de micel. ¿Un vaso qué? De micel. ¿Con qué salsa su helado? Salsa de chocolate. Mira, mira cómo queda el rollito. Pues con un taco, ¿no? No, 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 no. Como tú dices, una vez en la vida, pero... Es tu tarántula, ¿no? Uno que otro es tu... Si, entonces creo que también... Una que otra tarántula y... En ese sentido, en ese sentido... Digo, de matarlo, pues. En ese sentido, el tema Guttmer también es un tema que se ha prostituido. Sí, exacto. Finalmente es algo subjetivo, ¿no? Pero bueno, en mi concepto, ni uno ni otro, el taco de tarántula habrá que investigar un poquito más acerca de si efectivamente hay una tradición, un origen o aparece en la historia, ¿no?, de la alimentación prehispánica. Pero, si no, bueno, pues son argusias, ¿no?, para vender 500 pesos cada taco. Oye, imagínate, ¿tú qué te echas? ¿Cuántas te echas de Pastor Palavichín 5, 6? No, 8. Ahorita con la escrita, 3, 1, 8, 3. 3, ¡ah! Que se echa 3 de Pastor Palavichín y le crees, tú le crees mi querido. Y por último, mi querido Jorge, quería yo confirmarte que efectivamente el sotol es denominación de origen. Ah, mira. Correcto. Bacanora también. Ajá. Hay chiles, chile habanero, chile de yagualica, no lo conozco, es alargadito rojo. Yagualica, verás, es una denominación. Chile poblano no tiene denominación de origen. ¿Qué es lo que se llama? Mango ataulfo tiene denominación de origen, arroz morelos, la cerámica de talavera de Puebla tiene denominación de origen. Mucho, algunos cafés, café de Chiapas, en fin. De Córdoba. Y hablando de Chiapas, el ámbar también tiene denominación de origen. Ah, mira nomás, y que el chile poblano no tenga denominación es una… Lo que pasa es que me parece que es un tipo de chile que también está bastante generalizado, bastante expandido. Así es. Y eso es todo por hoy, mi querido Jorge. Pues excelente, excelente intervención, como siempre mi querido Nemesio. También por ahí te preguntaban ahorita ya, nomás que ya no te quise interrumpir otra vez, porque ya fue mucho y sí, perdóname. ¿Qué algún vinito que recomiendes para acompañar los chiles en Nogada? Ok, se necesita un vino intermedio, que no sea ni demasiado fuerte, ni demasiado suave, ¿no? Entonces nos olvidamos de vinos tipo Cabernet y nos olvidamos de tipo, de vinos tipo Pinot Noir, ¿de acuerdo? Y en medio tenemos el Syrah, la uva Syrah, ¿no? O Shiraz, como tú quieras. Yo les aconsejo que lo coman o lo mariden con una uva, con un vino que tenga como componente fundamental la Shiraz. Vinos del estilo del ródano le van perfecto, perfecto al chile en Nogada. Porque fíjate que esa uva o ese corte de vinos, aparte, tiene algunas notas a veces especiadas, como pimienta y demás, que complementan perfectamente la complejidad, ¿no? Del plato que es el chile en Nogada. Pues ahí está, queridos amigos, ¿eh? Ahí está y además aquí don Nemesio hizo la tarea con lo del sotol y todo lo demás, fíjate qué maravilloso. O sea, el Charanda de Morelia también. Esa no, no, por lo menos en la consulta de ayer no la tengo registrada. Pues quizá no. Gourmet, una voz francesa que significa gastrónomo. Gastrónomo. No, viene, tiene que ver con el gusto por, ¿no? Con el gusto por. Ok, gusto por la gastronomía. Y fíjate que lo gourmet, así como te digo que estas dos cuestiones no me parecen gourmet, lo gourmet no necesariamente es caro. Una barbacoa bien hecha, un chilposo, unos tlacoyos, respetando la tradición, el ingrediente, bien tratado, bien elaborado. Una pancita. Eso es gourmet. Nunca te quedas a la pancita, mi querido Nemesio. Oye, el ingeniero Harfi no ha llegado, de verdad. ¿Te gusta la pancita? Sí, cómo no, claro. Suerte que llegue el ingeniero Harfi, que nos invite. No ha llegado, por cierto. Se nota, se nota que le gusta. Se está haciendo pata. Digo, pato, no, no, si es con cambio de sexo. Pato en lugar de pata, ¿verdad? Gracias, mi querido Nemesio, como siempre. Gracias a ti, Jorge, gracias a ustedes. Ilustra y nos va aquí elevando un poquito también, además en la escala social, ¿verdad? Para no ser tan ñer como su servidor.